Los avances de la tecnología nos siguen sorprendiendo y esta vez cientos de innovadores productos fueron exhibidos en la Feria Expo Hospital, que tiene las últimas novedades en salud que comienzan a acercarse al país para cambiar nuestra calidad de vida. Cuando está en verde, yo puedo comenzar a hacer la reclutación. La enfermera sabe de que aquí, en este lado de acá, sería donde tendría que pinchar. Son los productos más novedosos y modernos que existen en el mundo, innovaciones en salud que comienzan a llegar a Chile y muy pronto podrían ayudar a mejorar nuestras vidas. Y entonces te da una mejor opción para la enfermera. Fue creado para terminar con el sufrimiento de muchas personas cuando se hacen exámenes de sangre. A través de luz infrarroja, este dispositivo ayuda a la enfermera a encontrar las venas sin pinchazos y sin dolor. La misma empresa innovó con un segundo aparato enfocado en la prevención. Este dispositivo es un complemento para todas las mujeres para hacernos mensualmente nuestro chequeo de la mama. Usa el mismo principio que el dispositivo anterior, pero en este caso la luz infrarroja permite detectar irregularidades o manchas en las mamas. Así, advertirnos de alguna posible anomalía. Esto no reemplaza los chequeos médicos periódicos que las mujeres deben realizarse, pero sí sirve como una señal de alerta. Inmediatamente, en menos de 10 segundos, el equipo ya está funcionando y ya está haciendo RCP de forma automática. Es un resucitador automático, tecnología alemana hecho de policarbonato. Funciona con batería y está siendo probado en el SAMU Metropolitano y en el Hospital Militar. Tú puedes automatizar la profundidad y la frecuencia de la resucitación, pero a la vez, como tienes un equipo que lo está haciendo solo, liberas a dos reanimadores y por lo tanto la atención del paciente para poder salvarle la vida a ese paciente es mucho más eficaz, ya que esos reanimadores pueden estar haciendo otras operaciones mientras el equipo se encarga de hacer el masaje cardíaco. Uno de cada 10 chilenos padece diabetes y este dispositivo fue creado para mejorar su calidad de vida. Pide la temperatura del cuerpo para detectar a tiempo posibles complicaciones como el pie diabético y así disminuir las amputaciones que se producen por esta causa. Nosotros analizamos los patrones térmicos que existen en la planta del pie y cuando hay puntos muy calientes o patrones anómalos son indicadores tempranos de alguna complicación de pie diabético, como problemas nerviosos, problemas de circulación. Los nuevos productos en salud incluyen ambulancias con sistemas automáticos para subir las camillas, textiles como calcetines y guantes que son capaces de administrar ciertos medicamentos a través de sus tejidos y coches adaptados para niños con discapacidad. ¡Gracias!